A propósito de esta novela, el Memorial del Engaño, que acabas de publicar, quería que nos hicieras una reflexión sobre el papel que cumple la literatura en la sociedad. La literatura puede ser un medio para entender la realidad sin ser propietaria, sin pedirle que tenga o exponga alguna posición política manifiesta. ¿Tú crees que la literatura tiene...? Claro, yo creo que lo que no podemos creer es en esa vieja idea de la literatura comprometida que iba a cambiar de manera inmediata la sociedad. Pero por el otro lado, por supuesto que estoy convencido que la literatura y la gran literatura es una herramienta que no solo retrata a la sociedad, sino que es capaz de tener esa pequeña, mínima influencia en los lectores para que reflexionen sobre los problemas de nuestro tiempo. para que se enteren de la mejor manera posible, que no es necesariamente la prensa o un ensayo, sino viviendo las vidas de otras personas sobre lo que ocurre en nuestra época, sobre los grandes problemas que nos aquejan en cada momento. Y en tu caso, ¿qué es lo que buscas con tus novelas? Bueno, en tu obra, si hablamos hacia atrás, en el memorial del engaño lo que vamos a hablar en un momento, hay una búsqueda también y un correlato también con la historia, ¿no? Tanto en la obra de ficción como en la ensayística. ¿Qué es lo que buscas tú en tus novelas? Bueno, yo creo que sí, las novelas son herramientas de conocimiento que nos permiten explorar la realidad y entre eso, por supuesto, también el pasado. De ahí que más que novelas históricas, son novelas que tratan de justamente hacernos reflexionar sobre lo que nos ha ocurrido en otros momentos para vivirlos luego en el presente. ¿Y qué rol le corresponde al lector con las novelas, con la obra de ficción? ¿Qué se refiere a un periodo o a un momento histórico determinado? Bueno, pues yo creo que un rol doblemente activo. Por un lado, el rol de no dejarse engañar todo el tiempo por el narrador, de esquivarlo, de eludirlo y de completar entonces el juego novelístico. Y por el otro, también probablemente al lector le suscite dudas sobre su tiempo o sobre el pasado y lo haga investigar por su cuenta estos mismos fenómenos a los que están haciendo referencia a las novelas. En Leer la Mente, que es un ensayo que publicaste hace unos años, hay una frase, una afirmación que me demora la atención y quisiera compartirla para que nos la comentes o nos la amplíes, ¿no? Es aquella que dice, la literatura nos hace humanos. Bueno, yo creo que justamente la ficción no solamente es algo que surgió por casualidad en el ser humano, sino que esa pasión que tenemos por la ficción deriva de que esta es una herramienta evolutiva, una herramienta que verdaderamente fue esencial para que nos convirtiésemos en lo que somos ahora, que nos hizo poder ponernos en el lugar de los otros y a partir de ahí aprender de los otros y de nosotros mismos y prever mejor nuestro comportamiento hacia adelante. Eso no quiere decir, por supuesto, que la literatura nos haga necesariamente mejores. Hay muchas sociedades, y pensemos en el nazismo, en donde se leía muchísimo y aún así se convirtió en una sociedad criminal. Pero sí amplía el horizonte de lo humano, nos hace muchos más ricos y nos permite conocer mucho mejor lo que significa realmente la variedad de la naturaleza humana. Entender al otro, ¿no?, a través de la ficción. Entender al otro y a través de entender al otro también entenderse a uno mismo. Y en tu caso, ¿cómo es esta historia, digamos, de tu acercamiento a la literatura? ¿Cómo empiezas como lector y luego ya en la escritura? Yo fui un lector no tan temprano como otros. Empecé a leer por gusto a los 12 años. Empecé a leer por gusto libros de divulgación científica, sobre todo Cosmos de Carl Sagan y todo lo que escribía Carl Sagan. Y también empecé leyendo los cuentos de Edgar Allan Poe porque me gustaba en esa época el misterio que veía en la televisión. Sin embargo, poco a poco, lo que me empezó a interesar fue la historia. En algún momento yo quise convertirme en historiador, quería ser medievalista, que era un poco enloquecido en México. Y fue hasta la preparatoria cuando ya, a los 16 años, gracias a encontrarme con otro de mis amigos desde entonces... Has tenido una jornada extenuante. Extenuante, sí. Ayer fue muy cansado, pero bueno, perdón por... No te preocupes. Pero bueno, cuando encontré a Eloy Urrós, él me compartió también su pasión por la literatura que ya tenía. Empecé a escribir en ese momento y desde entonces, desde los 16 años, supe que ya era lo que quería dedicarme. ¿Y hay algunas lecturas importantes, fundamentales, que te han llevado, que han empujado, no a imitar, sino más bien a motivar y a ir a crear, a ficcionar? Pues, curiosamente, digamos, mis dos primeras lecturas fundamentales fueron Nietzsche y Freud, que leí y devoré justo en esa época, cuando tenía 15 años, de los 15 años en adelante, leía a Nietzsche y a Freud como si fueran novelas. Y luego, realmente ya en el momento en que empiezo a leer más literatura, creo que fue fundamental, sobre todo, Dostoyevsky y Thomas Mann, que siguen siendo, pues, mis escritores favoritos, o los que más admiro en muchas medidas. Recuerdo una columna en el país, bueno, en 2012, justo cuando falleció Carlos Fuentes, la titulaban ahí Nuestro Virgilio, ¿no? O la titulaste tú Nuestro Virgilio. Y contabas, bueno, esta anécdota cuando empezaste a leer a Fuentes, y empezaste a sumergir en sus novelas, en la región más transparente, y luego siguiendo la muerte de Artemio Cruz, él ha sido una influencia, un estímulo, como, bueno, hablando ya desde el punto de vista como un capitón mexicano, ¿no? Sí, yo, en la misma época que leía a Thomas Mann y que leía a Dostoyevsky, también fue el momento en el que leía a Fuentes, a Paz y a Rulfo. Y realmente ellos me convencieron de convertirme en escritor, no solamente en lector. A los 16 años, a los 17 años, leí junto con Eloy, el Terranostra de Carlos Fuentes, y fue una experiencia reveladora y me cambió la vida. No sabía que se podía escribir así, y para mí fue un gran descubrimiento, y pues eso se lo debo también a Fuentes. El caso de Fuentes es curioso, bueno, en el mismo México, ¿no? Porque así como hay escritores o lectores que lo admiran, también ha tenido detractores, ¿no? Incluso leía algunos comentarios como que en los últimos 30 años, antes de morir, obviamente, no había escrito, se había repetido, que salvo la muerte de Artemio Cruz y alguna que otra novela, las demás, bueno, eran una repetición, una vuelta sobre lo mismo. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, yo creo que todos los escritores tienen detractores, y más en sus países, ¿no? Lo mismo que aquí pasa con Vargas Llosa, por otras razones, sobre todo políticas. En el caso de Fuentes, también los llegó a tener en México. Yo creo que lo más admirable de Fuentes es que era, como Vargas Llosa, un escritor incansable. Es decir, que jamás se conformó con lo que había hecho, que escribía realmente con esa disciplina que tanto Mario como él tienen permanentemente, de sentarse a las 7 de la mañana a escribir y no parar hasta el mediodía. Así eran los dos, en una especie de competencia amistosa que llegaron a tener durante mucho tiempo. Y Fuentes, al contrario, yo creo que puede ser que algunos de sus libros del final no fueran tan afortunados como otros, pero lo que nunca hizo fue justamente repetirse. O sea, a diferencia de otros escritores que no hacen más que repetirse, él siempre buscó otros caminos y otras posibilidades. Y eso yo creo que es muy admirable, hasta el último día de su vida. Y creo que siguió encontrando algunos momentos realmente brillantes que están a la altura de la muerte de Artemio Cruz, de Aura, de Terra Nostra, de la región más transparente. Pero bueno, es inevitable que un escritor que escribe tanto, tanto, como Vargas Llosa o como Fuentes, tengan libros mucho menores comparados con sus obras mayores. ¿Y es malo repetirse? ¿Ser un escritor que tiene un tema permanente? ¿O tú admiras o tú prefieres el escritor que más bien busca innovar cada libro? Yo prefiero a los escritores que buscan no repetirse con facilidad. O sea, por supuesto que hay escritores que tienen un solo mundo y lo exploran hasta el final. Si pensamos, por ejemplo, en Onetti o en Thomas Bernhardt. Pero hay otros en donde simplemente encuentran un modelo y no hacen más que repetirlo constantemente. Y eso siempre es contra lo que yo creo que un escritor debe luchar, contra la facilidad de lo que ya uno aprendió a lo largo del camino. Ahora que hablabas de Vargas Llosa, me llamó también la atención en su momento la crítica que hiciste de su libro La civilización del espectáculo. Llegaste a escribir que era como un elogio demente de la aristocracia. Y bueno, que había un tono de nostalgia y que era como aquel escritor que ve que ya están sus últimos días y que el tiempo que vive ya no es el que a él le tocó. ¿Cómo ves la civilización del espectáculo? Bueno, no solamente el libro, Vargas Llosa me refiero a este libro. Vargas Llosa, por supuesto, es otro de los escritores que yo admiro profundamente, con los que también aprendí a leer. Y de la misma manera que Terranostra me cambió, también en esos mismos años leer, en ese momento, La guerra del fin del mundo, también fue otro de esos momentos culminantes. Luego leí, desde luego, otro de los libros clásicos de Vargas Llosa. Pero sí es cierto que cuando llegué a leer La civilización del espectáculo me pareció, sí, una especie de canto de cisne, una especie de cliché de que todo tiempo pasado fue mejor. Con una nostalgia de ese modelo aristocrático que prevaleció en la literatura y contra el que, paradójicamente, Vargas Llosa, igual que Fuentes o García Márquez, lucharon cuando eran jóvenes. O sea, la idea de ese modelo establecido y sobre todo la idea de que este mundo digital es necesariamente menor comparado con esa gran época que ellos vivieron en su juventud. ¿Y crees que, contradictoriamente, bueno, lo que se afirma, ahora hay más acceso a la cultura, se ha democratizado más? Mencionabas también, bueno, la gente visita más galerías, lee mucho más que en la época en que solamente un grupo, la aristocracia, podía hacerlo. Exacto, yo creo que sí, efectivamente se ha democratizado, se ha ampliado. Ahora, por supuesto, también, claro, hay el riesgo que es el que asusta Vargas Llosa y a cualquiera de la frivolidad de la cultura, el de que al no haber referentes no sabemos distinguir entre la alta cultura y la cultura solamente mediática. Pero quizá esto no siempre fue así entre un grupo muy reducido y lo que pasa ahora es que ese grupo inevitablemente se ha ampliado. Para volver a hablar de ti, Jorge, en tus obras, bueno, solamente en la ensayística, que evidentemente requiere mucha documentación, información histórica, bueno, tienes este ensayo sobre Bolívar, que ganó un premio, ¿hay una vocación tuya científica? Bueno, cuando presentaste leer la mente en la Casa de América te presentaste como un aspirante científico, ¿no? Bueno, es una broma, pero no sé si detrás de esto hay en realidad no tan más... Sí, a mí me, entre las muchas vocaciones frustradas que tengo, una es la de historiador, otra es la de científico, y afortunadamente la novela es ese espacio en donde uno puede fingir que sabe de todas estas cosas. En la parte ensayística, en cambio, pues hay que mantener el rigor todo el tiempo y hay que hacer una especulación siempre basada en los conocimientos científicos e históricos que vamos teniendo. Y en ese proceso de documentación, de búsqueda, supongo que es casi como... Tú dices que, bueno, la utilidad es hacer convincente la ficción, pero debe haber también un afán ahí hedonista, digamos, de leer, de entender un tema, ¿no? Sí, o sea, yo también escribo, otra de las razones por las que escribo es por curiosidad, para tratar de entender el mundo, y eso lo hago pues desde que investigo sobre un tema sobre el que no sabía nada, como las finanzas internacionales o la física cuántica, hasta el momento en el que eso se convierte ya en parte del material novelístico. Cuando se mira la literatura mexicana contemporánea, se enfoca, bueno, también en un aspecto que es la denominada, y pongo comillas, narcoliteratura, ¿no? Y hay representantes como Eva Mendoza, Yuri Herrera. ¿Tú qué ves en este tipo de temática? Bueno, yo creo que la literatura es siempre, en muchas ocasiones, reflejo de los problemas que un país o una sociedad atraviesa. Entonces, si el problema más importante para México en los últimos siete años ha sido el narcotráfico, pues inevitable que apareciera una narcoliteratura semejante a la que había en Colombia por un problema parecido, y que ahora te extiende para toda Centroamérica y otros países. Me parece absolutamente natural. Es natural también que en ese magma de estar tratando ese mismo problema haya libros perdurables, justamente creo que los de él, pero los de Yuri son algunos de los mejores, y muchos otros que simplemente aprovechan el tirón del tema para entrar en esa cadena. ¿Y en tu obra, en tus libros, qué es lo que buscan, qué es lo que pretenden mostrar? ¿Es que acaso hay esa preocupación tuya, de repente no? Pues me interesa mostrar el comportamiento humano, las distintas variedades de la conducta humana, las relaciones de poder, de amor, de venganza, de las distintas emociones que nos dominan y la manera como organizamos nuestras sociedades. Hablemos ya del memorial del engaño, que es el libro que nos convoca y te tiene aquí en Lima. Hablabas tú, bueno, de una escalada o serie de engaños, ¿no? Y si empezamos a enumerar, empecemos, bueno, por este heterónimo o el autor del libro, que es como una suerte de memorias, ¿no? De este personaje que es J. Volpi, J. Volpi, ¿no? Y quería preguntarte en primer lugar si esta decisión de firmar como un heterónimo fue lo primero o fue más bien lo último que pensaste? Fue lo último. O sea, yo, digamos, primero fui desarrollando toda la historia de la novela, las distintas tramas que se van cruzando y este cúmulo de engaños. Y luego me di cuenta de que probablemente un estafador financiero y un escritor no se parecen tanto, porque los dos se dedican esencialmente a contar mentiras y a contarlas de la mejor manera posible para embaucar al mayor número posible de personas. Y fue el momento en el que vi que podía haber un juego de engaño literario más, eliminando lo que normalmente se llama técnicamente paratextos, esos textos que acompañan siempre a un libro, que son el nombre del autor, el título, la página legal del libro, la biografía del autor, la contraportada. Y convertir que todo eso fuera parte también de la novela, haciéndole creer a muchos lectores, a los lectores que no lean esta entrevista y no me conozcan, que el autor del libro en realidad es el protagonista del libro. Para entrar un poco en contexto ya del libro, bueno, el contexto es precisamente la crisis financiera de Estados Unidos en 2008, y bueno, luego de la caída de algunos peces gordos, Amadoff, unos Lehman Brothers, J. Volpe o J. Volpe, el personaje, es uno también de ellos y está contando en primera persona la historia. Vaya, hablando de estos engaños, en una reseña, llegué a leer por internet, hablaba, bueno, que era poco creíble que un personaje que le dio la finanza pudiera escribir una trama como esta, o un libro como este. Sin embargo, en la nota introductoria, que es cuando se recibe este manuscrito, el que lo recibe y lee cree que es bueno, en realidad podría haberse lo escrito un negro literario, un escrito fantasma, ¿no? Exactamente, pues sí. Entonces, ahí hay otro engaño más. Claro, pues evidentemente, justo, digamos, para dar la verosimilitud completa, se desliza la posibilidad de que en realidad este hombre que es millonario, ni siquiera sea el verdadero autor del libro, que haya pagado a alguien porque se lo escriba. Sí, y bueno, este libro en el que de alguna forma hay una crítica o se desnuda la miseria del sistema, que cómo lo pondrías en contexto, es decir, bueno, dentro de post-crisis financiera, hablabas, bueno, tú de la experiencia en España, que personas cercanas veías cómo iban perdiendo el empleo, la crisis cómo golpeaba al país, y que bueno, Latinoamérica casi un poco, en menor medida, ¿cómo pondrías en contexto este libro? Yo pensaba, bueno, quizás más adelante, ¿cómo podría leerse el memorial del engaño? Si acaso podría tener, hablar de ese periodo, algún afán documental. Sí, es curioso porque bueno, ahora es un libro donde por lo menos la mitad del libro no es exactamente una novela histórica, es más cercana al periodismo, al reportaje, porque es algo que está pasando todavía, cuyas consecuencias siguen siendo muy visibles. Todavía ayer el Banco Mundial y el Fondo Monetario anunciaron que recortaban lo que pensaban que iba a crecer el mundo en los siguientes dos años, y eso sigue siendo consecuencia del 2008, entonces lo seguimos viviendo. Pero también me imagino que dentro de diez años, pues el libro se convierte ya por completo en una novela histórica, que retrata un momento determinado en el pasado. Hablemos de la construcción del personaje. Bueno, hace un momento te hice leer un fragmento de la novela en el personaje, en cierta forma, más que justificarse, como que busca generar una empatía también con el lector, ¿no? Yo no he sido el único, yo he, versus Mados, yo he sido, ¿no? Como cuatro, yo como uno, ¿no? Y dentro de su biografía, bueno, también este personaje, de cierta forma, y tú lo mencionabas, busca al padre, quizás como Pedro Páramo, ¿no? ¿Cómo fue la construcción de este personaje? ¿Qué complejo también? Sí, bueno, yo quería un personaje que fuera un villano. Un villano, pero el reto siempre cuando uno crea un villano que es un narrador en primera persona es que la voz sea lo suficientemente atractiva como para que el lector se confunda y se engañe y simpatice con él en ciertos momentos, pese a saber que es un personaje deleznable con el que debería estar en la cárcel. Por supuesto, mi modelo en este caso es otro de los grandes escritores que admiro, que es Nabokov. Pensaba un poco en Humbert Humbert, en Lolita. El narrador otra vez nos encandila por su manera de contar, pero en el fondo no deja de ser un pederasta que esté en la cárcel. Aquí también yo quería crear esa voz y quería darle la educación sentimental de un personaje que se convierte en un villano. O sea, ¿qué lo lleva a ser este hombre cínico, solo preocupado por sí mismo? Y la novela intenta relatar justamente ese periplo que lo lleva de una familia de izquierdas, una familia pobrecista, por lo menos la madre que todavía lo seguía siendo, el padre que aparentemente siempre lo fue, a convertirse en uno de estos halcones del neoliberalismo. Y desde luego que no fuera un personaje unidimensional, sino que tuviera varias dimensiones. La principal, desde luego, su principal carencia es la falta del padre, es la orfandad que lo liga en efecto con estas tradiciones de búsqueda del padre. Pero hay más, su frustración por no ser músico y su voluntad de convertirse en músico a toda costa, su bisexualidad que tarda en descubrir, aunque cuando la descubre la acepta de manera muy natural hacia adentro, pero en cambio hacia afuera tiene que fingir en cualquier caso todo el tiempo, para medrar en la sociedad que le importa. Y bueno, cada uno de estos puntos iba tratando de crear un personaje que pudiera ser eso, un villano entrañable. Ahora que mencionabas, bueno, este afán de ser artista, músico, violinista del personaje, y la historia familiar de él también, bueno, que como en algunos casos de estos personajes que luego son poderosos, también vienen de la pobreza o de cierta miseria, no solamente económica, sino también humana, afectiva, pensaba quizás que una de las lecturas podía ser como que el hombre nace bueno y el sistema lo corrompe, para apreciar un poco, ¿no? Yo no sé si soy tan russoniano como tú lo dices, o más hobbsiano, pensando que el hombre ya es malo por naturaleza, pero bueno, en este caso no sabemos si era bueno o malo, simplemente sí hay cierta cantidad de puntos que lo van acercando, sobre todo ideológicamente, a esa generación a la que pertenece, que creen no solamente que el hombre es egoísta, sino que el egoísmo es bueno moralmente, bueno para el individuo y bueno para los demás, porque finalmente el que es egoísta y se hace rico terminará repartiendo su riqueza entre los demás en el sistema capitalista, lo cual, pues, es ese otro gran engaño. Hablemos, bueno, de la estructura del libro, hay, bueno, narradores como es la madre, pasa a la voz del personaje J. Volpi, la estructura está dividida en tres actos, como una ópera, ¿no?, y hay coros, arias, en fin, ¿no?, y otra cosa que me llamó la atención también es el uso de fotografías, y por algunas que he visto son en realidad tuyas, o fotos también que has ido produciendo, ¿no?, me da mucha gracia todo ese proceso de la estructura de la novela. Sí, por un lado, pues, la estructura fue haciéndose como la de las óperas, como si fuera una ópera bufa, de las que le gustaban al protagonista, ¿no?, con esos tres actos y tres títulos basados en óperas, ¿no?, de Rossini y de Mozart, y una parte un poco coral, justamente dándole esa, los monólogos en realidad son como arias, cuando hay dos personajes que se vuelven dúos, tríos, estretas o concertantes de cada una de las partes de la ópera, y por el otro lado, un elemento más para reforzar la verosimilitud son las fotografías, en donde se mezclan fotografías de los personajes reales, aparecen Harry Dexter White o Whitaker Chambers o Elizabeth Bentley, o Paulson, Bernanke, los actores de la crisis económica reciente, con fotografías de la familia del personaje, algunas de ellas, en efecto, son de mi propia familia, otras fueron producidas especialmente para el libro, todavía en un juego, pues, que escapa a lo literario. También en YouTube se puede ver un video donde aparece el auténtico J. Volpi, que quizá valga la pena que incluyas en todos los materiales para esto. Jorge, decías que para escribir este libro, bueno, tuviste además que leer las secciones financieras de los diarios, leer algunos libros, sumergirte en este mundo de la finanza, de la economía, ¿algo se aprende o algo se aprende de toda esta lectura? Bueno, este proceso del libro te demontó todos los años. Pues sí, sí, por supuesto que terminé aprendiendo muchas cosas que no sabía sobre el sistema financiero, sobre los derivados financieros, sobre lo que ocurrió, digamos, técnicamente detrás de la crisis. Y trato de que el narrador lo comparta con el lector, de la manera más sencilla, más amena posible. ¿Y ahora qué viene después de esto? Porque es un afán por seguir experimentando, buscando algo distinto. Sobre todo algo distinto, yo, digamos, ahora se cumple con la aparición de Morel del Engaño, 15 años desde que apareció Clingsor, forman una especie de tetralogía ya, que son en busca de Clingsor, el fin de la locura, no será la tierra inmemorial del engaño. Y para mí me queda claro que lo que haga a continuación, pues va a ser algo distinto por completo a estos cuatro libros. ¿Por qué crees que se sigue escribiendo ficción, leyendo ficción, cuando, curiosamente, cuando se pregunta a la gente qué es lo que lee más, o en unas librerías hacen sus balances, la sección de autoayuda es la que más ven. Pues sí, pero aún así, como digo en leer la mente justamente, más allá de la autoayuda estamos siempre necesitados de ficciones. A veces lo que ha pasado es que se han desplazado a la televisión, al cine, a los videojuegos, o incluso a ficciones personales que uno puede llevar a cabo en las redes sociales. Pero la literatura sigue siendo la única manera de realmente creer que somos otros durante un tiempo largo. Y eso es una experiencia humana que cualquiera que la haya experimentado se vuelve adictiva. Y uno quiere seguirla haciendo casi por razones naturales. ¿Cuál es la mayor satisfacción que te ha dado la literatura? Pues yo creo que la literatura misma en general. Es algo que la satisfacción está en el momento en el que finalmente cree el escritor que ha encontrado, o que yo creo haber encontrado, una historia que estoy contando como quiero contarla, o un párrafo que esté escrito como quiero que esté escrito. Esa es una de las principales. Y la otra es, sobre todo, que me ha permitido vivir muchas más vidas de la que tengo. Y fuera de la literatura, o acaso de no poder dedicarte a ella, ¿qué es lo más importante que te gustaría hacer? A mí lo que a veces me gusta es la música, más que incluso que la literatura. Ahora estoy muy, muy contento porque tengo un trabajo que me permite estar muy cerca de ella. Soy el director del Festival Cervantino desde hace dos años. Es el Festival de Música, Teatro y Danza más grande de América Latina. Que también fue mi primer trabajo hace 25 años. Entonces, pues ahí está mi otra gran vocación, junto con dar clases. Gracias.